Pero hoy te quiero hablar del eclipse que va a pasar el 8 de abril. La Biblia dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra la gente angustiada confundida a causa del bramido del mar y la sola. El bramido del mar tiene que ver con las naciones y las olas tienen que ver con las turbulencias. Jesús mismo dijo que el sol, la luna y las estrellas habrían señales en ellas. En Génesis 1.14, te voy a mostrar un misterio. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales las lumbreras, sol y luna, para las estaciones para días y años. Ahora lo más curioso es que ya la luz existía antes de las lumbreras. En Génesis 1.14 se hizo las lumbreras para señales. Pero recuerde que en Génesis 1.3 ya había luz. Entonces el sol y la luna no son los que nos dan la luz, sino las señales. Quiere decir que el sol y la luna y las lumbreras están puestas para darnos señales. La palabra señales en este contexto significa profético, marcadores proféticos, señales proféticas. Entonces Dios usa las señales del cielo para hablarle al hombre. El primer eclipse que hubo en los Estados Unidos se registra en 1776 cuando nació la nación de los Estados Unidos. Dato curioso. El primer eclipse de sol de hace siete años pasó así. Y lo más curioso es que pasó por siete ciudades llamadas Salem o Salem, que significa paz o siete años de paz. El que viene ahorita el 8 de abril viene así. Y pasa sobre siete ciudades norteamericanas llamadas Nínive. La primera población que toca en los Estados Unidos es Onás, Texas. ¿Qué le estará queriendo Dios decir a los Estados Unidos? Creo que es una palabra para los Estados Unidos y para los colombianos. Necesitamos arrepentirnos. Porque todo lo que pasa en los Estados Unidos termina afectando a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué son qué? Señales. El primero pasó hace siete años y ocurrió durante el calendario hebreo del mes Eliú, que es el día del arrepentimiento. Si tú miras en los calendarios hebreos, hay un mes que es el Uliú de arrepentimiento. Y 40 días después de ese marcador del calendario israelita hebreo, viene el día del juicio. Entonces, entre el día del juicio y el mes del arrepentimiento hay, ¿qué? 40 días. Entonces, el mensaje es claro. Los eclipsis hablan del arrepentimiento. Ahora bien, 700 años antes de Cristo ocurrió el eclipse de los asirios. Y apuñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero no se le será dada la señal, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue la señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre de esta generación. Qué curioso que este segundo eclipse inicie en la ciudad de Jonás y atravesa siete ciudades que se llaman Nínive. ¿Será mucha coincidencia esto? Entonces, en el primer eclipse de Salem demoró una hora y 33 minutos hace siete años. Y lo curioso es que ese eclipse de Salem terminó en la población donde empezó la guerra civil americana. Y lo más curioso es que este pasa por una ciudad donde terminó la guerra civil en los Estados Unidos, donde enterraron al último confederado, lo sepultaron. Lo más curioso es que ambos eclipse se unen en la ciudad de Lincoln, donde Dios le está hablando al centro de la nación. Lo que yo creo que Dios nos está diciendo a todos es que es un tiempo de arrepentimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!